¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Qué bueno, bienvenidos. Igualmente. Los que están casados o los que se casaron por la iglesia. Levanten la mano, por favor. Gracias, gracias. Les pregunto, ¿se acuerdan del padre, del nombre del padre, del sacerdote que nos casó? ¿Quién es Jesús? El padre García. José Ochoa. ¿José? Señor José Ochoa. ¿Estuvo en la cerrada familia? No, estaba en el santuario Guadalupe. Siempre estuvo en el santuario Guadalupe. Ah, en el santuario, por lo tanto, estábamos con José Gómez. El padre García, pero no me acuerdo, era. Fue párroco de San Nicolás Tolentino por muchísimos años. ¿Antes de Tomás Arreda? No, mucho más, porque yo tengo 51 años de casada. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí les dice, ¿sabes? García. Se apellidaba García. García. ¿Benjamín García? Así es. 51 años, aquí en San Nicolás Tolentino. ¿Quién nos casó usted? Ahí también es el cuadro, el padre de Benjamín. ¿Pero cuál me pregunté, este que está ahorita? No. No, este tiene 5 o 6 años allí. No tiene más de 10. Sí, más de 10. Sí, ¿por qué? ¿Alguien más? A ver usted. ¿Cuál es la tarde? ¿Cuál es la tarde del Espíritu Santo? El Topeña González. El Monseñor, el Topeña, la Vederable de la Diosa César. José, gracias a ver, que se hace mucho. Ah, mi Dios. ¿Quién va allá atrás? El hermano, ¿cuál es el hermano? El de todos los hijos, el de todos los hijos. Que padre de Dios, ¿cuál es el hermoso? Yo le gancía la iglesia, la obra de la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia. De Posadín, ¿cá? Sí. ¿Cuál es el Camila de Torreo? ¿De Torreo al padre de José Luis? Sí. El padre Martínez de la Purísima. Ah, mi Dios. ¿Correcto? Sí. ¿Qué ha hablado? A ver, mi Dios. ¿Alguerdo de la Escuela de Alvaro? ¿Cómo es la Escuela de Alvaro? Que ya está en el cielo de la Iglesia. ¿Allá atrás? ¿Cuál es el torneo? El torneo, miren, es que tenía un hermano, y son de esas vidas, y el hermano andaba en la política, y llegó a ser alcalde, y él era el pánico y su hermano era el alcalde. ¿Qué recuerdan de cómo eran esos sacerdotes? No físicamente, pero cómo eran de su carácter, de su temperamento, de su trato con la gente. Por ejemplo, yo tengo aquí, este, por ejemplo, el padre José Elchón, este, un hombre guanachón, el padre Armando Galván, a nombre así, tonto, pero muy pastor de aquí en la Oterna durante muchos años. Este, ¿qué recuerdos tienen de los padres? Yo lo veía muy serio, y cuando se fue de Vicario a María Madre, que tuvimos mucho trato, este, era, era muy, decía chistes, decía. ¿Decía chistes? Sí, decía, broma, traía muchas bromas. Yo lo veía bien serio, cuando era párrafo de aquí en San Nicolás. Sí, este, a veces que tenemos, sí, la apariencia de la prensa, sí, como un ser, pero, oye, confiarse también, decimos un chiste. ¿Qué recuerdos que, a ver, compártanos? El señor Ochoa, que siempre fue muy amable con todos, aparte de esto, fue de las primeras personas que siempre daba homilías, desde cuando no se acostumbraba a dar homilía, él siempre daba la homilía, este, en las misas. ¿En las misas? En las misas, siempre, desde los homilícos, siempre había homilías, que fue el primero, que siempre daba el que estaba levantando. Eran de los predicadores de campanillas, ¿cumieres explicar qué, qué significa eso? El padre Johnny, en Puerto Rico, estará aquí, gracias a Dios, es un padre muy simpático, también, con mucho mensaje para las dormitas y los chistes, y se encontraba mucho en la preparación de los coros, le gustaba mucho que este, y además era el gancho que le dio el porte, y acá, pues, lo va a ver también, y Maximiliano, y todos los que le dieron. ¿Por qué les pregunto esto? Solamente para invitarles a que oren, a que en sus oraciones encomienden a Dios, a los sacerdotes, no sólo a aquellos que recuerden, a quienes los casaron, quienes los han confesado alguna vez en la vida, o muchas veces, a quienes les ofrecieron a sus hijos, a quienes hicieron la primera comunión, en fin, que oren de veras, pidan por las vocaciones sacerdotales, pidan por nuestros seminaristas, ahí está ese cartelador, 25 y 26 de febrero, que es hoy, que es nuestro dios, y es el día del seminario, y por eso está aquí este joven, que vive en esta comunidad parroquial, y está estudiando, precisamente, para un día, con la gracia de Dios, llegar a ser sacerdote. Yo tengo muy grandes recuerdos de los padres, yo me acuerdo de un parco, allá en el rancho grande, allá donde vivía, el padre adivinó, en el Real de Catorce, llegar a ser sacerdote coronados, en una buena boca, y siempre andaba de negro, su sotana negra, ya ven que los cuales antes andábamos, o andaban de negro, yo por ahí tengo mis sotanas, a los tres octavos rodados de negro, este, siempre llegaba el padre, en su muela blanca, vestido así de negro, con su sombrero, era un sombrerito así, con una conchita, y una ala ancha, que me parecía tan curioso, que a veces les decía, siempre lo recuerdo así, y cuando veo a los comalos, de las enchiladas, me acuerdo, así me veo, así son los sombreros, de los terios, de los señores, eran gente de mucho respeto, eran gente de mucho respeto, había curas de aglones, de su carácter fuerte, firme, así, inflexible, pero así aprendimos, y así nos educaron, y así se nos quedaron grabando las cosas, ¿verdad? este, ahora no, ahora, ya en Sotana andamos, a veces traigo las con guaraches, a veces así, medios desbajados, y, y la gente nos confunde, pero deberíamos andar con Sotana, con, con camisa clerical, antes la gente, le besaba la mano al Padre, al sacerdote, por lo menos se quitaba el sombrero, y, con respeto, ahora no, ahora desde la plaza, me dicen, ¿qué va Padre? que si me está creyendo, 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 entonces, oren por los padres, oren por los sacerdotes, le voy a dejar el micrófono aquí a Rodolfo, vamos a dar un aplauso grande, para que, les dejo el salto, y pues, que nos cuente algo de su experiencia, ayer contaba un testimonio, o nos compartía, unas saladas muy bonitas, y parte de su vida, pero también nos dejaba un mensaje, bonito, de lo que es, el seminario, y su importancia, gracias por estar aquí, no, vamos a contarle, que regrese a usted, pues si, hermanos, ahorita con lo que dice, el padre del cariño, que uno recibe de la gente, quiero que sepan que es parvarde, sobre todo, cuando me toca ir a comunidades, que no están acostumbrados, a recibir, o a tener algún sacerdote, ven al seminarista, y nos dicen, oiga padre, que va a querer, para la celebración, y ya les tiene que decir uno, no, bueno, mire, hermana, lo que pasa, es que no hay un rato, es lo bien, soy sacerdote, soy seminarista, me faltan algunos años, etc, 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 entonces, por eso, le voy a pedir, que no me diga padre, lo más correcto, es que me diga, seminarista, o que me diga, hermano, dígame hermano, por favor, y con eso, voy a voltear, o si, o Rodolfo, diga Rodolfo, no pasa nada, como usted diga padre, bueno, bueno, pues dígame como quieran, pues dígame padre, entonces, este, escuché con unos venezolanos, verdad, en algunas visiones, me topé con la virgen del baño, yo la verdad, no la conocía, yo, ni sabía de su existencia, pero estoy bendiciendo yo, así, imágenes, y luego, de repente, una imagen así, pues, rara para mi, vaya, que no la conocía, y le dije, le dije, hermano, a ver, hermano, ¿qué estoy bendiciendo? porque, preséntemela, y le dije, pues, la virgen del baño, de allá en Venezuela, pues, mucho gusto, entonces, fíjense, en realidad, en las misiones, te topas con muchas experiencias, muy bonitas, muy padres, muy hermosas, pero quiero platicarles, una experiencia, que me ocurrió, apenas, este, este verano, me tocó ir, de misiones, a Santa María Goretti, de ahí, de Goretti, me mandaron, a hacer misiones, a este, a la Garcinier, estuve en la colonia Garcinier, estuvimos ahí, cinco seminaristas, para salir de la Goretti, y llegar al Garcinier, hay que pasar por un parque, pues, la verdad, espero no venía a nadie, ni ofender a alguien, pero, pues, hay algunos hermanos ahí, que son indigentes, alcohólicos, tan sucios, algunos hasta están drogados, y, este, íbamos, los cinco seminaristas, revestidos, con sotana, y así, ¿verdad?, íbamos pasando, y veo que se acerca, un grupo de ellos, yo lo primero que pensé, es, me van a pedir dinero, van a llegar, oiga, madre, no tengo un peso, denos, denos algo de comer, no tengo un taco, yo la verdad, pensé eso, e inclusive, ya estaba pensando yo, alguna justificante, decir, no hermano, yo soy seminarista, a lo mejor, usted tiene más dinero que yo, o sea, estaba yo pensando en eso, ya que los teníamos, en frente de nosotros, nos dijeron los hermanos, padre, nos da la bendición, y, hijo, a mí se me cayó la cara de vergüenza, yo me sentí bien mal, o sea, leí que estaba pensando, y mis hermanos, lo que llegaron a pedirme, era la bendición, y luego, otro de ellos, nos dijo, padre, nos puede decir algunas palabras, fíjate, era lo que querían, la bendición, y darles algunas palabras de orgullo, y pues obviamente, pues, nada nos hubiera costado, nada nos hubiera costado, y decirles, lo siento hermanos, somos seminaristas, tenemos que ir, ya nos están esperando, tenemos que ir a aquella comunidad, nada nos hubiera costado, pero, era imposible, ahí nos quedamos, unos minutos con ellos, no te voy a decir, les estuvimos toda la mañana, pero ahí estuvimos unos minutos con ellos, hicimos oración, y estuvimos con ellos, compartiendo un poco, dándoles algunas palabras, los cinco días de la semana, de los salientes, pensamos por ahí, quiero que sepas, que cuando menos de lunes a jueves, se acercaban a decirnos lo mismo, solamente hubo un día, que se nos pidieron dinero, solamente un día, un señor nos pidió dinero, pero los mismos otros, le dijeron, no, 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 padre, no se preocupe, el viernes, no me acuerdo por qué, creo que no llevábamos a Tana, no me acuerdo por qué, pero no se acercaban con nosotros, pero de lunes a jueves, que llevábamos a Tana se acercar, y ese tipo de experiencias, hermanos, es donde te ponen a pensar, y dices, ¿sabes qué? Este es el camino, estoy bien, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no continuar? Porque los primeristas nos fijamos de muchas cosas, hermanos, y una cosa de los que nos fijamos mucho, es que estamos cerrados mucho tiempo, yo digo, es que yo quiero salir, evangelizar, de dar, yo soy testigo del amor de Dios, y yo quiero dar testimonio de ese amor, por eso cuando me sueltan el micrófono, yo lo agradezco bastante, por eso cuando me mandan a una parroquia, a una parroquia, veo personas, veo gente, a mí no me da mucho gusto, en el seminario estamos pasando por un periodo de reflexión, de apoyo, donde estamos hablando de la vocación, de la necesidad de los sacerdotes, la semana pasada estuve en otra comunidad, estuve en Santa María Reina de la Paz, en Santa Catarina, y en la noche, cuando estaba cenando, recibo un mensaje de un compañero seminarista, no de mi generación, de otra generación, en donde dice, muchas gracias por el alcohol, pero he decidido salirme del seminario, entonces yo me quedo pensando, oye, no estamos hasta el 100, no estamos haciendo algo que nos gusta, no estamos haciendo oración por los seminaristas, no estamos reflexionando en la vocación, y este compañero se sale, pues quieras que no, durante la semana sí, estuve reflexionando, pensando, ¿sabes qué? aunque seamos poquitos, en serio, aunque seamos poquitos, pero bien comprometidos, bien comprometidos contigo, porque yo me quiero ordenar para servirte a ti, bien comprometidos contigo, y comprometidos contigo, entre otras cosas, por eso uno no espera casarse, para no amarrarse a una edad, sino para amarrarse a toda la iglesia, y pues bueno, pues estamos en un mundo material, estamos en las cosas materiales, es por eso que toda la colecta que se recaude el día de hoy, va directamente al seminario, no es necesario que lo pongas en el sobre, no es necesario que lo pongas en el sobre, al final de cuentas, todo lo que se acompaña a la colecta, va al seminario, el sobre más bien es, si acaso tú quieres hacer un bien hecho mensual, tendrías que ir a los datos, que vienen aquí en el sobre, son datos muy sencillos, nombre, dirección, teléfono, la cantidad que deseas aportar, ya sea que la pongas en la colecta, o que me la entregues a mí hacia el final, también, hay algunos copilitos, así como estos, si acaso alguien quiere ser, tiene chorro espiritualmente, esto es un ravillete espiritual, si tú quieres ofrecer alguna misa, rosario, etcétera, por los frutos, lo puedes llevar, porque también me la entregas, o lo pones en la colecta, si acaso a alguien, ustedes le faltan uno de estos, en la mesita que está detrás, ahí está esto, y también hay lápices, y también me quedan todavía algunas estampitas, estas estampitas son de ustedes, hay aquí en la mesa también, creo que todavía hay, creo que todavía hay, si acaso quieren, pues aquí están, llévenlas por favor a todos, y pues bueno, sobre todo, sobre todo les pido, hermanos, mucha oración, por los niños, jóvenes, que se tienen metido a ese grado, por los generalistas, y por los sacerdotes, por su apoyo económico, y de antemano, por sus oraciones, muchas, muchas gracias. Gracias.